Luego de la alerta ante el posible impacto del huracán Paula, la población ha acudido a las diferentes carpinterías y ferreterías de la isla para dotarse de herramientas y maderas que les permita garantizar su seguridad. En un sondeo realizado con propietarios encargados de carpinterías, mencionaron que han registrado una buena afluencia de cozumeleños que se están preparando para hacerle frente al huracán, comprando maderas para proteger sus viviendas, entre otros. A las 8 de la mañana que abrimos está entrando la gente, no se ha amontonado, pero sí ha habido venta, o sea 3, 4, 6 simbras y se llevan bastante. En el caso de los simbras es lo que más se vende ahorita, como 400 simbras, pero en las otras madererías como hay sucursales, ahí está más, hay más mercancía ahí guardada. Pues en la mañana hubo un poquito de movimiento, porque después de las noticias que dieron, de las estadísticas que supuestamente, si todo está en marcha, como dice el gobernador, posiblemente tengamos un poco de impacto, no tanto, pero sí, mucha gente ya tiene la cultura de otros huracanes y pues con anticipación se empieza a comprar su producto, su madera para tapar sus ventanas. Sí, contamos ahorita como 2.000 paños de simbra play, es lo que más pide la gente, pero sí, definitivamente en estos casos es insuficiente, dado que ahorita ya cerraron los cruces y no tengo ninguna manera de traer en este momento, nada más con lo que tenemos en bodega, que son como 2.000 paños. Realmente yo creo que por la experiencia anterior que hemos tenido, la gente se ha estado previniendo poco a poco y pues los que no, realmente también está afectando mucho la situación económica, pero viene gente, pero ha estado muy tranquilo esta vez. Este, hay suficiente simbra play, que es lo que más se utiliza en ese caso, porque es un material impermeabilizado, para, para, si se moja no le pasa nada, entonces tiene mayor durabilidad, sí tenemos suficiente abasto. Los entrevistados resaltaron la importancia de dar a conocer que existe suficiente producto para la venta y que hasta el último momento tendrán abiertas sus puertas para aquellas personas que necesiten de sus maderas. Con imágenes de Julio May reportó para Notivisión, Landy Vera.